¡Harán que me arranque el pelo de la cabeza! ¡Lo harán! ¡Nieta, ¿dónde estabas? ¿Dónde estuvo tu madre toda la mañana? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué hiciste esta vez? Se acabó. Olvídate del dinero. Estuve tan cerca. Lo sostuve con mis propias manos. Tuve los dólares en mis manos, ¡pero se acabó! Mi madre, mi querida madre, se unió con la bruja pelirroja para arruinarme y quitarme el dinero. ¡Se acabó! ¡Nieta, ¿qué estás diciendo? ¡Qué dólares! No dejaré que se salga con la suya. Su sobrino debe saberlo. Así es. Para que se dé cuenta de quién es su tío. Pero, ¿y mi hija? ¿Quién le hará a Seren? No estoy disponible ahora, pero creí prudente responder. ¿Pasó algo? Discúlpeme. Quería informarle sobre lo que ocurrió finalmente. Pensé que podría estar preocupada. Olvídalo. Estoy al tanto. Me enteré de todo. Bueno, regresamos a casa. Pero quería pedirle un favor ahora. Podemos dejar este horrible asunto cerrado de una vez. Dar vuelta a la página. Creo que su esposo estará de acuerdo conmigo. Quiero que quede entre nosotros, señora Zenith. Será mejor que no le mencionemos lo que ocurrió a Nedim. ¿Es por él que estás tan preocupada? Por supuesto. Tranquila. Tú no debes preocuparte por nada. Haremos lo mejor para todos nosotros. Hablamos pronto. ¿Quién era Zenith? ¿Con quién hablaste? ¿Te ves más calmada? Nadie importante. Alguien de la Fundación de Caridad. Nadie importante. Pero aún así, esa persona te hizo sonreír. Vamos, sigamos antes de que tu alegría desaparezca. Terminemos con esto. Aunque mi vergüenza no se irá. Aga, quiero pedirte una última cosa. Tienes que contarle a Nedim lo que hiciste. Si tú no se lo dices ahora, ella lo hará por ti. Hará todo para ponerlo en tu contra. Y quién sabe qué detalles podría llegar a inventar. No podemos arriesgarnos. ¿Verdad? Eres una tonta. ¿Cómo dejaste que te quitara lo que tanto te ha costado? Si tu marido llega a enterarse, estarás arruinada para siempre. Se lo pedí a mi madre. Le pedí que no lo contara. Como si dependieras solo de tu madre. Reza para que la pelirroja no convenza al señor Aga de que le cuente a su sobrino. ¿Cómo le vas a explicar a tu esposo la manera en la que te vendiste? Cuando se entere que su tío te ofreció dinero a cambio del bebé. Esa no era mi intención, abuela. Todo lo hice pensando en nuestro futuro. Íbamos a ser dueños de millones de dólares. ¡Millones de dólares! ¡Millones de dólares! ¡Ese dinero no es absolutamente nada! ¡Es una miseria en comparación a la fortuna de tu marido! Si mi madre no hubiera llegado, habría tenido ese dinero y además... ¿Qué? ¿Además qué? ¡Habrías atrapado a Senk en tu trampa! Eso no ocurrirá, Seren. Quieres el dinero, pero también a ese bribón. Ese a quien llamas bribón es el padre de mi hijo, no lo olvides. ¡El padre de tu hijo es tu esposo! Abuela, ¿cuál es tu problema? ¿No te das cuenta que Nedim dirá la verdad en algún momento? Nedim tiene un problema con Senk. Nedim tiene sus planes y no sé cuáles son. No sé qué podría estar planeando. ¿Quieres que me quede tranquila? A merced de Nedim y permita que nos arruine eso, ¿quieres? No lo entiendes, abuela. Cuando Nedim al fin haga explotar la bomba, Senk se quedará en la calle sin dinero. Hasta entonces será mejor que nos llenemos los bolsillos. Si fallamos, entonces terminaremos sin nada, abuela. Tamla. Veamos qué subió. ¿Qué subió? ¿Qué subió? ¿Qué subió? No me quedan cómodos. Estuvimos de compras todo el día. Tengo los pies hinchados. Me probaré una talla más grande. ¿Dambla? ¿Ya nos vamos? Querida, eres mujer, ¿verdad? ¿Por qué no lo pareces? Solo dos minutos más. Vaya mujer, ¿no puede esperar solo un poco? ¿A qué mujer no le gusta ir de compras? La guardiana ya no está mirando. ¿Cómo? Me refiero a tu hermana. No está mirando. Puedes arrodillarte con seguridad ante mis pies. ¿Qué lindas pezuñas tienes? ¿Ahora te parecen lindas? ¿Ahora te parecen lindas? Es lindo, pero doloroso. He sentido más dolor. Yo también. Solo que estuve ciega. ¿Qué fue lo que le dije? ¿Qué? 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 Si estás intentando hacerme pagar, me harás pasar una vergüenza. ¿Qué? 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 ¿Qué?